Miércoles 28 de febrero, marco climático. La región presenta una distribución errática de las lluvias mayormente sin eventos suficientemente significativos como para modificar tendencias. Es importante volver a resaltar lo limitado que es el alcance del pronóstico en términos climáticos ante la marcada variabilidad climática que, probablemente, continúe observándose en los próximos meses. La tensión estará puesta en los fenómenos de corto plazo. Río Paraguay. Persiste la tendencia gradual de ascenso por debajo de los niveles esperables para esta época del año en aguas bajas. La tendencia climática consensuada no permite esperar un cambio importante en lo que resta del verano, por lo menos. Río Paraná en Brasil. Sin un cambio sensible no se observa ninguna subcuenca con una recuperación cierta. Toda esta región continuará con un aporte a lo sumo normal, en parte producto de la regulación de los embalses, pero mayormente por la escasez de lluvias suficientes como para producir un cambio. Río Iguazú. Continuaría con un caudal inferior a lo normal, siendo el Iguazú no conviene descartar un posible evento intenso de corto plazo, pero en tal caso no tendría un volumen suficiente como para cambiar la situación actual. Río Paraná en territorio argentino. Niveles oscilantes en aguas bajas con eventuales recuperaciones de corto plazo hacia aguas medias. El descenso de más de 3 metros en Rosario en lo que va del año, 55 días, no se registraba desde 1969. Esta situación persistiría hasta fines del verano por lo menos. Ríos afluentes a los ríos troncales. No se está verificando una normalización de la frecuencia de ventos sobre el litoral y menos aún lluvias por encima de lo normal como se esperaba inicialmente. Por ahora la tendencia climática al 30 de abril supone predominio de lluvias superiores a lo normal. Delta. Ya se observan niveles en aguas bajas en todo el delta. El delta inferior sigue quedando más dependiente de las oscilaciones en el estuario. No se espera un repunte en lo que resta del verano y probablemente tampoco en la primera mitad del otoño. Río Uruguay. Sigue observándose un patrón indefinido en la distribución espacial y temporal de las lluvias. La cuenca superior, con su regulación por los embalses, mantiene un caudal que determina niveles en aguas medias mayormente. No se espera en el corto plazo un evento importante. Se concentrará la atención en los eventos que puedan darse sobre la cuenca de aporte directo al embalse de Salto Grande. Convenio Intaína. En el día de mañana se actualizará la tendencia climática regional en el Servicio Meteorológico Nacional. Se reitera el deseo de recibir por parte de isleños y ribereños todo comentario o sugerencia al respecto. Juan Borús es integrante del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua. Esta información se generó en el marco del convenio INA-INTA, aportes al sistema de alerta temprana a escala local y estudios hidrodinámicos para el Delta del Paraná.